Sacó la pelota Luis Mejía, la peina Ángel Rodríguez, el balón queda sueltito en tres cuartos de cancha, levanta Ángel Rodríguez, Franco, el zapito, ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Cabezazo del zapito Pereira, después que Maurel Franco con gran visión peinó esa pelota para sacarse arriba su marcador. El zapo cabeceó al ángulo superior izquierdo, voló el arco, mandaba al local, llega esta esporádica jugada, donde Franco con su visión habilita al otro punta Pereira y el zapito, ¡A los saltos! Metió un cabezazo para clavar en el ángulo, a 1.35 en el primer tiempo, ¡Gana la visita! ¡Gana Fénix! ¡Golazo del zapito Pereira! ¡Ah! Cuando Villa Española se había puesto en partido arreceando sobre el arco de Mejía, un envío largo que peinamos bien Franco y el zapito con los ojitos bien abiertos, deja sin asunto a Centurión, ¡Gana la visita aquí en el Obdulio Varela! ¡Gana Fénix! ¡1 a 0! Y ahora, ¿qué pasa de aquí al final? En un envío largo, cuando no salía, el zapito la puso en el trampero. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Bueno, ya la está sacando Fénix del fondo, corre, habilitado, Maurín Franco, ¡Tirá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Fénix! Bueno, anda mirando en los goles que vas a tener en la fecha, yo ya me quedo con este. Señores, un zurdazo inolvidable de Maurín Franco, no hay cancha, ni rival que se le resista, ni clima que pueda salir de manera adversa. Cuando el goleador tiene la pelota, sabe lo que va a hacer. Un remate sensacional de 35 metros por arriba de un arquero que estaba algo adelantado. ¡Golazo! Se levantaron las redes del arco de Villa Española. Fénix y Maurín, pase de los años, no se altera. ¡Golazo de Fénix! Tomó una distancia importante. El elenco de Capurro que gana 2 a 0 sobre el final de este primer tiempo. El pase filtrado no había salido en todo el mediodía. El desborde tampoco, por el pase largo, sí. Ha sido la receta de este Fénix en un despeje largo. La dejó picar a pena Franco y metió una volea fantástica de zurda, dejando sin asunto a Centurión adelantado. Pero ¿qué le importa, Franco? Si la clavó allí en el trampero, gana Fénix. Aquí lo duro de Varela, 2 a 0 al cierre del vertiempo y comienza a bajarle lentamente el telón al partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Todo el país. Acá corren por la derecha los albines. Qué casual, juega uno de lateral, el otro de volante. Son el tándem de su vida. De Villa Española no son parientes. Y no es un apellido muy... Bueno, yo conozco a Fabián Albín, gran locutor también, con apellido trabajando en radio. Pero bueno, no son primos, no son hermanos. Simplemente son apellidos albines. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! De Villa Española. Santuccio la tocó con el pie en el segundo palo. La empujó la perla. ¿Qué pasó? Descontró el Villa. A los 18 minutos del segundo tiempo, un centro llovido al segundo palo. El primero que se queda es Mejía. Después los defensores. Ahí se están enrostrando los errores. Mejía con los zagueros. Un tema que ya venía desde el primer tiempo. Lo pone en partido. Al conjunto de Villa Española descontó entre Santuccio y la perla Silva. Acaba de descontar Villa Española en su reducto a los 18 minutos. Gana el conjunto de Fénix, pero 2 a 1. Un córner realmente muy bien ejecutado. La jugó corta Albín para Flores. Y este, el que más sabe con el pie derecho, la puso así, en la garganta del área, para que la perla entrara y cabeceara, saludando la bandera. Y antes de los 20, se pone en partido Villa y comienza otro partido aquí en adelante. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¿Quién la tocó? ¿Quién la tocó?